Historias reales de héroes reales. No te pierdas Rescate Pet, presentado por Pedigree. ¡Continuamos! Un, dos, tres. ¿Combinado, Doc? Yo soy Regina Acosta y soy directora de Nazca. Creo que desde muy chica tengo como esta conexión o esta responsabilidad del bienestar animal y de hacer lo que está en mis manos para ello. Nunca se me va a olvidar, una vez que fui a un refugio de voluntaria, se acercó la directora y me acuerdo que le dije que mi sueño era tener algún día un refugio. Y ella me dijo que para qué hacíamos muchos infiernitos, que deberíamos de sumar todos, de unir fuerzas y no cada quien hacer nuestro infiernito. Y me acuerdo que se me quedó muy grabado porque dije como, ¿por qué dice eso? Y la verdad es que hoy lo entiendo, no porque crea que un refugio es un infierno ni mucho menos, y sé que ella tampoco lo dijo de esa manera. Pero sí es una labor muy frustrante, muy cansada, porque estamos todo el tiempo nadando contra corriente, porque no le ganamos a la sobrepoblación de perros y gatos en calle, porque no tenemos la estructura y la normatividad que soporte todo el maltrato que hay. No, 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 mira, un perrito, está lastimado. Casi llegando a Regina encuentra a un perro en la carretera. Hola, ¿quién eres tú? Pobre perrito, su pata está lastimada. Eres muy bueno. Probablemente porque ha sido atropellado. ¿Qué te pasó en tu pata? Así es la rutina de un rescatista. En cualquier sitio puedes encontrar un animal que te necesita. ¿Por qué estás tan feliz, eh? ¿Qué no te das cuenta que estás lastimado de tu patita, eh? Ven. Mira, mira cómo está feliz. Parece que sabe que ahora sí su vida empieza a cambiar. Aunque el perrito sea muy amigable, como Regina no traía los equipos necesarios para un rescate, necesitará ayuda para trasladarlo a Nazca. ¿Bueno? Hola, Lau. Hola, Ré. ¿Qué pasó? Oye, estoy aquí afuera de Nazca, por el canal. Y hay un perrito que yo creo que está atropellado. No sé qué tiene, pero está la palabra super lastimada. Pobrecito. Sí, me puedes, no traigo correa y además, pues necesito apoyo para que me ayuden a recogerlo. ¿Puedes venir? Sí, sí, sí. Ese perrito seguramente no estaba perdido en los alrededores de Nazca. Lo que pasa es que mucha gente que abandona un animal lo hace cerca de santuarios o instituciones que lo puedan recoger. ¿Para qué? A ese tú le tienes que poner nombre, Chucha. Hay un personaje de un anime que le cortan una mano, se llama Erwin. Erwin, me encanta el nombre. O sea, viéndolo así como viene, yo creo que lo más probable es que sí tenga que terminar en la situación, como el caso de Bastion. ¿Se ve feliz? Pues vamos para revisarlo bien. ¿Te vas con él? Bueno, te veo ayer. Con la ayuda de sus compañeros, Regina pudo rescatar a ese pobre perrito, que ahora va para Nazca para su primer chequeo veterinario. Seguramente, después de todo el sufrimiento, ahora Erwin será tratado con respeto, cariño y mucho amor. ¿Dónde saliste? Es de malviedad. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó con esta pata que ya no sirve? Le dijeron que aquí los recibimos. Vamos a bajarlo para verlo caminar. ¡Ay, bien! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, bien! Me gustaría que su amputación sea de este nivel para poder buscarle una prótesis. Si no, se tendría que amputar el miembro completo porque queda un muñón ahí que luego empiezan a usar de apoyo y se empiezan a ulcerar y se lastiman, etc. Debo, esto es hablando de la primera revisión. Pero se ve bien. Bienvenido, Erwin. Vas a estar bien. Parece que las noticias son buenas. Mismo con la patita lastimada, se puede decir que Erwin tuvo suerte, tendrá una vida normal y podrá ir a la zona de adopción pronto. Bienvenido a Nazca. ¡Ay, pues ya! Recibimos a Erwin. Es el perro más bueno. Bueno, de todos me enamoro siempre, pero cuando nos toca recibir reportes como muy feos, también es mayor la gratificación. Digo, en este caso, como lo pudieron ver, por lo menos es un perro que está contento, que se siente bien. Digo, si no se hubiera rescatado, es muy probable que esa infección hubiera terminado en una cuestión fatal. Pero bueno, pues hoy es una oportunidad nueva para Erwin. Nosotros felices de recibirlo en Nazca. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona. En CAM, la situación es difícil. Ya valoré al gato. Pues mira, el animal al parecer ya tenía bastante tiempo de haber sido lesionado. Por eso tiene la parte de la mandíbula en descomposición. Si se deja así, con el tiempo va a provocarle más placeraciones, incluso pérdida de un segmento a lo mejor de la lengua. Yo confío en ti, lo que está en tus manos, lo que sea mejor para el gato. Si hay que darle un descanso, no es que está difícil. Si hay que darle un descanso digno, hay que hacerlo. De hecho, ahorita lo único que le hicimos fue aplicarle un analgésico, un analgésico potente para que ya precisamente ahorita deje de sentir ese dolor. Si tú tomas esa mejor decisión animal. Sí, yo creo que va a ser lo más humano y que el animal no sufra. Claro que sí, Ra. Gracias. Nos vemos. Poner a dormir es algo que jamás me gustaría oír, pero la vida de los que aman y trabajan por los animales es así. No siempre se puede lograr el éxito en un rescate, pero lo más importante es garantizar la dignidad de ellos. Lo más triste es que el caso de esta gatita podría tener un cierre diferente. Si hubieran llamado al rescate pronto. Es un brazo que se tiene que amputar. Ingresa a pedigriadoptame.mx y conoce al nuevo amor de tu vida.